A ver, esperemos que no sigan oliendo mal muchas de las licitaciones del gobierno actual, porque ha sido, y es cierto, muchas licitaciones han sido por adjudicación directa, por invitación únicamente a 3-4, cuando se nos prometió que no iba a ser eso, que hubiera transparencia absoluta y se iba a cumplir la ley. Así es. Y la ley indica normalmente que el 80% de las adjudicaciones tiene que ser por licitación. Sí, pero a ver si no son 80% dicen, sí, claro, estamos comprando lápices, gomas, basureros, por licitación, ah, pero carros tanques y eso, sí, es por directa. Ajá, cuidado, cuidado, cuidado. A ver, mi querido Hugo. Es que el sexenio del pasado, ya sabemos esta historia terrible de las licitaciones en materia de tecnología y mucha gente se enojó hace unos meses cuando el presidente dijo que se había comprado tecnología por moda y que la verdad era una cochinada. Y pues aunque realmente no se dio... No será esta tecnología que era para detectar... Ah, la mejor, la mejor. No, yo me acuerdo y lo presumían, es que con este aparato no tenía ninguna pieza electrónica, nada. Pero entonces fue una transota, que lo ponían fuera de tu casa y con ese aparato podían detectar si tenías armas. Podría ser un pedazo de antena de televisión con un banco. Sí, tenías armas y tenías drogas en tu casa, traspasaba paredes, vidrios y se compraron miles de estas tarugadas. Creo que era García Luna, ¿no? No, no estoy tan seguro. No, creo que sí, pero le dio para poner un restaurante en Miami. Es que sabes que estoy casi seguro que fue con Fox. Y para vivir en Estados Unidos. Creo que fue con Fox. No, fue con Calderón. Bueno. Bueno, ¿quién haya sido? Qué transotas. Pero en el tema también de tecnología... Oye, nótese, ya no sabemos ni en qué sexenio se hizo una transa. Porque es que son tantas y son tan simpáticas. Por si eras un país donde la honestidad... Sí, claro, yo me acuerdo. Se abría. Fue un escándalo en este sexenio, güey. A ver, Hugo. Y decía que en el sector de tecnologías de la información, pues prácticamente se compraron ese tipo de tecnologías que realmente no servían o no eran necesarias. O las vendían con sobreprecio o había el moche. O sea, fue un merequetén. Lo que me están contando es que ya el gobierno ya se organizó, incluso ya rediseñó unos convenios o contratos marco a los cuales se tienen que ceñir todas las dependencias públicas que quieran comprar tecnología. Oye, pero todo esto lo está organizando la Oficial Mayor de Hacienda. En colaboración. Sí, ojalá que no sea una licitación como la de los medicamentos, que se les olvidó que los laboratorios no tienen mecanismo de distribución. Por eso los laboratorios siempre han usado distribuidores. Que le ganan el 40%. Porque esa mujer genial dijo, ya sé, que nos coticen con toda distribución. Pues dijeron, no podemos. Bueno, quien lo está haciendo es, se llama el Consejo Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno. Presidido por la Oficial Mayor de Hacienda. Bueno, ellos están haciendo estos convenios o contratos que ya se están poniendo a consideración de todos los encargados de tecnología de todas las dependencias federales. Entre ayer y antier, entre el martes y el miércoles, tuvieron reuniones con todos para decirles que qué opinaban de esos contratos, los cuales ponen las condiciones en las cuales se puede contratar tecnología y en las cuales no. Y lo que ha trascendido y me cuentan es que en algunos sectores como el de impresión, sí se pusieron muy, 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 más bien, se pusieron muy ponkis. O sea, se pusieron ruros, estrictos, diciendo que había condiciones que no podían ellos atender o que había condiciones que no había considerado porque se trataba de información privada. En fin, pero en los demás sectores, que es aplicaciones de Microsoft, aplicaciones de Oracle, de SAP, no habían dicho nada y que prácticamente todos estaban de acuerdo. El asunto es que en el sector de, para las compras de telecomunicaciones, hay quienes sí están diciendo que obole porque parece que hay dados cargados o mano negra en favor de una marca china. No digo cuál, pero dicen, bueno, estamos todavía a tiempo de corregirlo. ¿Por qué no puedes decir cuál marca? Bueno, digo, pues Huawei. Pues Huawei, sí. Va a estar bienísima esta decisión para el día que a Trump sí se le ocurra que le quiere romper bien la cara. Y nos quedemos nosotros con una tecnología. Que a él no le gusta. Para la cual no se va a poder amarrar a 20 mil componentes que no son chinos. Así es. Cuidado. Aguas. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues todavía estamos a tiempo de corregirlo. Hay otras marcas, incluso europeas, norteamericanas, que pueden cumplir con estos requerimientos. Pues para qué nos metemos en bronca y señores de esta comisión, pues arréglenlo, ábranlo un poquito. El asunto es que ya se están moviendo y eso me da gusto. Ya lo están poniendo a su consideración de todas las dependencias. Y nada más hay que ponerle ojo que no esté tan cerrada o tan cargada hacia ciertas tecnologías. Sí, porque lo que se ha hecho tradicionalmente en este país es que cuando quieren que alguien gane, los requisitos para concursar es que hagas esto así, así, así. Y de la casualidad que nomás una marca lo hace así, así, así. Así es. Y está hecha la medida y para afuera todos. Así es. Yo creo que se tienen que buscar el objetivo de la tecnología, no que la tecnología solamente funcione de tal manera, ¿no? Sí. Sin saber de estos temas. En el tema de telecomunicaciones, ya le advirtieron eso a la comisión, le dijeron, por favor, haznos este, pues amplía, abre el abanico para que no me pidas que solamente compre de este sabor, sino que compre, pueda comprar de distintos. Y parece que sí hay recepción, pero puede ser que sea nada más de hablada y que no haya un compromiso. El asunto también es que esto ya se está, ya está, podríamos decir, amarrando y se está cerrando. Y lo que me dicen es que realmente sí va a estar muy, muy estrictas las compras de tecnología, muy amarradas, digo, en el sentido muy controladas, y que quien no quiera seguirse estos contratos o convenios marco, se va a tener que ir a pedir una autorización especial a la Hacienda. Y si Hacienda o este grupo no se los aprueba, no se va a contratar. Y esto es muy importante, porque estamos hablando que son inversiones muy fuertes, estamos hablando de miles de millones de pesos. Aquí no es lápices ni cuadernos. A mí lo que me causa un poquito de inquietud es que quizás en ese tipo de escenarios a las empresas pymes las van a dejar a un lado, porque posiblemente lo que hagan sean una concentración de, como tú estabas diciendo, de estas marcas globales, y posiblemente solo sea el fabricante que puede estar atendiendo todo esto. Entonces, ¿el crecimiento de los pymes cómo va a estar? Fíjate que no, en los contratos que ya vi algunos, en esos contratos marco, efectivamente se le están incluyendo obligaciones de incluir a pequeñas y medianas empresas. ¿En qué porcentaje? Es que varía mucho. En algunos sectores es más alto, pero no te puedo decir un porcentaje, pero sí les están obligando. ¿Y cómo se les está obligando a participar a la pequeña y mediana empresa? Que los grandes, los que quieran concursar por esos proyectos, tienen que llevar forzosamente integradores o socios de pequeña y mediana empresa, porque también te lo ponen en el número de ingenieros. Por ejemplo, antes en las licitaciones te decían, necesitamos 20 ingenieros. Y obviamente ahí ya no participaban las pymes. Y ahora le están bajando que decíamos, por lo menos 3, 4. Entonces sí pueden participar las pymes, aunque dicen, es un por lo menos, ¿no? Pero el contrato es para una sola empresa, ya la empresa tendrá sus contratos, ¿no? Exacto, y van en consorcios y integran a mucho, hacen, lo que me decían es que están pulverizando toda esta cadena o todo ese sistema para que sean, participen todos. Es muy importante lo que dices, Guillermo, porque ¿qué ha pasado hasta ahora? Gana el concurso el grandote, pues te habla a ti el chiquito, te dice, si quieres te doy 5 centavos, no te puedo dar más. Y hazlo tú. ¿Eh? Y hazlo tú. O haz todo tú. O sea, yo estoy con 500 pesos, pero a ti te doy 5 centavos. Te doy, sí, sí. Y tú con tal de hacer la chamba, pues por 5 centavos. Sí, porque aparte te están quitando las oportunidades. Por eso hemos visto que de repente en los secciones pasados aparecía un laboratorio X, Y, Z, que se volvía el principal proveedor de medicamentos del gobierno sin jamás haber promovido ni una aspirina. De la nada. De la nada. Y así seguridad lo que hay con el presidente. Empresas recién creadas. Oye, a mí lo que me dio miedo es con el presidente que hay 50 mil guardias privados cuidando instalaciones públicas. Públicas. ¿Por qué? Porque yo era el secretario o algo, le hablaba a ti. Oye, ¿tienes el negocio de los guardias? Sí. Órale, vamos a crear los preventivos. Tú me lo vas a cuidar. Y caifás mi comisión, ¿eh? Así es. O me das la mitad del negocio. Y en el segmento de TI lo que se hacía, bueno, lo que se hacía es que muchas grandes empresas, digamos, conseguían la certificación. Y muchos ingenieros estaban certificados y ellos ponían el papel. O sea, yo pongo la certificación y tú pones a todos los ingenieros. Entonces, efectivamente. Pura trampa. Efectivamente. Hay empresas que compraban o que conseguían el certificado, pero realmente no ponían el talento para la aplicación de estos contratos. Bueno, el chiste es que ya se está destrabando y se parece que para diciembre ya va a estar. No van muy lentos. Pues sí, pero no. Acordó que en un año no iban a comprar tecnología. Precisamente se cumplió un año. Es una decisión, para mí, totalmente absurda. Con la rapidez que viene la tecnología. En otros lugares. Un año que no compres. En otros lugares como para llorar. ¿Estás de acuerdo? Y aquí parece que se va a placer. No estás comprando nueva. Se renovaron contratos. Pero tienes que comprar nueva tecnología. Si tú en tu despachito, a ver, no te imagino tú en tu despacho trabajando con una PC, con una Pentium 480, ¿verdad? Con el Word 97. Sí, con Windows 98. Exactamente. No, no te veo con Windows 98. Es que si no estás al día, y por eso hoy te actualizan ya todo, todo te lo actualizan. Y ojalá que sí le den espacio a las pymes. De verdad. Muy bien, buen tema.